Hola a todos, como están, espero que bien, y bueno sean bienvenidos a un nuevo vídeo de, juego barra desafío, en el que jugaré 5 juegos que me digáis en los comentarios, y muy pronto seleccionaré otros 5 juegos. Sin más que añadir, empecemos. ¡Gracias! 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 Y comenta cualquier duda, pregunta, o sugerencia que quieras decirme, y yo lo haré. Soy ItaloOficial y nos vemos hasta la próxima, adiós.